Es verdad, y lo hemos contado varias veces, es que Gareth Bale no ha tenido otra temporada. Juego con Gales unos minutos, luego fue en Villarreal, luego ha viajado en Champions, la emoción, todo lo que rodea el partido de hoy, las ganas seguramente de agradar, pues todo eso al final te genera un estrés que es posible que le haya repercutido en su musculatura. Y lo hemos visto, y el gesto era muy evidente, que tenía algo. No sabemos si mucho o poco, seguramente será poco, pero me parece correcta la decisión de que no juegue. Hemos visto ahí muy rápido el once del Real Madrid, en la zona de palco llega Ángel Torres, el presidente del Getafe, y este es el momento, cámaras de Canal Plus que siguen a Gareth Bale, y en un momento dado, mirada a los fisios del equipo, una mínima cojera, algo no funciona, el músculo no está al 100% en ese muslo izquierdo, y Bale, y al final, supongo que, bueno, supongo, no, seguro, aconsejado por los médicos del Real Madrid, no va a entrar, no está al 100% para Carlo Ancelotti en el once titular. Bueno, pues como decíamos, era uno de los puntos de interés, un punto de interés que ahora se diluye, pero claro, nos quedan muchos más puntos de interés, porque esto es un partido de liga, quinta jornada, el Real Madrid, que recibe al Getafe, un Getafe que quiere ir a más, un Real Madrid que sabe que viendo el momento de forma de Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona, aquí te duermes, te quitan el bocata, y ya no lo has visto. Bueno, de hecho ya no se puede permitir mucho, ¿no?, porque ellos llevan pleno a Leti Madrid-Barça, ya tiene un empate el Madrid, y hoy jugando en casa, pues no debería de dejarse sorprender, lo que pasa que es cierto, Adolfo, que es un día con mucho calor, no creo que el ritmo del partido sea muy alto, y el Madrid sabe que no necesita un ritmo muy alto, ¿no?, para solventar sus partidos, siempre va a tener esa pegada, ¿no?, que es lo que más preocupa normalmente a los equipos contrarios. Vamos a saludar a Roberto Rodríguez, esperando ahí, como el resto de compañeros gráficos y demás, en la bocana de vestuarios, la salida de los futbolistas, supongo que lo ocurrido con Bale, ha corrido como la pólvora por ahí abajo. Pues sí, la verdad es que ha sido la gran sorpresa, comentabais, en la alineación que ha dado oficial por medio de megafonía, el Real Madrid aparecía el nombre de Gareth Bale, pero no ha sido nombrado por la megafonía, con lo cual es posible que se mantenga dentro de la convocatoria, por completar los 18, pero que ni siquiera se sienten en el banquillo. Bueno, pues vamos a ver, expectantes, y mientras estamos esperando también que aparezca sobre el césped, toda una campeona del mundo, como va a ser Pilipeña, la jugadora de Waterpolo, campeona en Barcelona, que va a ser la encargada de hacer el saque de honor, y ánimos, buen gesto de los jugadores del Real Madrid, para Esteban Granero, ex del Real Madrid, ex del Getafe, y vemos el once del Getafe, como ya en la portería, en centrales, Lisandro López y Alexis, Arroyo a la derecha, en ausencia de Valera, Escudero en el lado izquierdo, medio campo con Mitchell y Mosquera, Pedro León, ya propiedad del Getafe, junto a la fita, Diego Castro, veremos si al final, en ese esquema, o abriéndose Diego Castro más al lado izquierdo, Miku como referencia en ataque, Miku que se asienta, bueno, premio, después de haber hecho los dos goles, frente a Osasuna, de lo dicho, la terrible lesión de Esteban Granero, y Real Madrid que tiene ese bonito detalle. Mala suerte, también deseamos, que se recupere lo antes posible Esteban Granero, es un muy buen chico, un gran jugador de fútbol, creo que iba a ser una pieza muy importante, para la Real Sociedad este año, efectivamente, la alineación del Getafe, es una alineación donde los de arriba son, jugadores de calidad, tanto Pedro Castro, Rafita, Pedro León, Miku, son jugadores que si no les aprietas bien, te pueden hacer daño. Yo tengo ganas de ver a Alisandro, al joven central argentino, que hoy tiene una prueba exigente. Tudolista, cedido por el Benfica, y que hoy es titular, junto a Alexis Ruano, en el centro del eje defensivo, del conjunto azulón, ahí está el Real Madrid, ahí está el Getafe, enseguida aparecerá, Filipeña, la campeona del mundo, para hacer el saque de honor, conversaba ahí con Sergio Ramos, no sé si habrá habido alguna broma, entre ellos Sergio Ramos, hoy en el banquillo del Real Madrid, sonrisa en Ramos, sonrisa también en Filipeña. Disfruta más de la Liga con Amigos Plus, porque si traes un amigo, te regalamos Canal Plus Liga durante tres meses, o regalamos a los dos, además podrá llevarte un televisor Samsung Smart TV, no esperes, ya sabes que en amigos.plus.es, en el 902-2550 y 551 tienes toda la información, y con Canal Plus, vive el club del deporte, cuando y donde quieras, porque podrás disfrutar de la mayor oferta deportiva, tenis, golf, baloncesto, atletismo, estés donde estés, con tu ordenador, con tu iPad, en fin, ya sabes, ahí estaremos los de Canal Plus. Adolfo, perdón, un detalle, Rafael Varane entra a la convocatoria, se sienta en el banquillo, con lo cual Gareth Bale desaparece de la convocatoria, y es Rafael Varane el que entra a última hora, en la convocatoria del Real Madrid. Gracias Roberto, convocatoria que se completa de esa manera, con la presencia de Varane, que es otro de los esperados en el Real Madrid, superando todavía esos problemas físicos, pero hay circunstancias, al final va a estar ahí. Bueno, es una gran noticia para el Real Madrid, para su afición, que Rafael Varane esté ya en una convocatoria, después del año pasado, tener aquella lesión fatídica, diría yo, en la rodilla, después de habernos dejado casi boquiabiertos, en cada aparición, porque hizo un año espectacular. Esperando el cuarteto arbitral, encabezado por David Fernández, Bolbalán, el almeriense, la salida de Pili Peña, la campeona del mundo para el saque de honor, y también para ejercer de maestro de ceremonia, Roberto, el capitán del Real Madrid, que hoy es Pepe. Efectivamente, es Pepe el que va a encargarse hoy, de representar la capitanía del Real Madrid, y Pili Peña, comentabas antes, por si acaso alguien nos enteró, de que bromeaba con Sergio Ramos, pues bueno, ella es campeona del mundo de waterpolo femenino, los últimos mundiales de Barcelona, que ya fueron hace tiempo, y como unos 15 días después, Sergio Ramos, le felicitó por medio de Twitter, se despistó, y creía que estaba viendo el partido en directo, cuando era una grabación. Ya lo advertía antes Pili Peña, que iba a ser con el interior, y asegurando. No, no, ha asegurado, ha asegurado, está bien Pili Peña. El saque de honor, de la deportista flamante, campeona del mundo, y el partido que va a arrancar, todo ya preparado en el Santiago Bernabéu, en el colegiado andaluz, Fernández Borbalán, que se aproxima a sus auxiliares, y al cuarto árbitro, cada uno a su lugar, cada uno a su puesto, también los compañeros de la prensa, que van buscando sus ubicaciones, y Gareth Bale, ya saben, lesionado en el calentamiento, al final, ni tan siquiera en el banquillo, su sitio en el equipo titular, lo ocupa Isco, su sitio en el banquillo, de haberse quedado ahí, al final, lo va a ocupar Rafael Varane, va a sacar el Real Madrid, que va a ser el encargado, de que la pelota cobre vida, en este partido de la quinta jornada de competición, este choque entre equipos madrileños, entre el Real Madrid y el Getafe, un Real Madrid, que parte, que arranca en esta jornada, en una cuarta posición, con 10 puntos, mientras que el Getafe, décimo cuarto, suma cuatro puntos, en lo que llevamos, de liga, en estas cuatro jornadas, disputadas hoy en la quinta, Pepe de cabeza, Xavi Cadena, eso se quería abrir, hacia la posición de Carvajal, lo cierto es que la pelota no llegó, el balón para el Getafe, Miku se apoyó en corto, en escudero, quiere salir el lateral, le arrebata el balón Carvajal, ambos saben lo que es la Bundesliga, ambos saborearon, con más suerte Carvajal que escudero, uno en el Leverkusen, el otro en el Schalke, pero disfrutaron del fútbol alemán, camino de ida y vuelta, eso sí. Y aquí una de las principales bazas del Getafe, la estrategia, teniendo un gran sacador, como es Pedro León. Está ya preparado Pedro León, el balón del Murciano, hacia el interior del área, y no ha tocado de cabeza, Sido Quedira, el esférico no va a salir, logra llevarse la pelota a Mitchell, vamos a ver cómo sale de ahí el asturiano, lo tiene difícil, ante dos jugadores blancos, logró centrar, Diego López que tuvo buena vista, sus balones siempre son inquietantes, tiene que tenerlo ahí muy claro, el portero en la pelota, se estrelló en el exterior de la red. Por cierto, parece que la cita se incorpora junto a Miku, casi jugando con dos delanteros del Getafe, algo que no suele ser muy habitual. También hay que decir que Nacho es el central que juega hoy con Pepe, jugador polivalente, jugador canterano, que a base de trabajo y de ser polivalente, como decía antes, y de yo creo que tener la cabeza bien puesta, pues ha conseguido ser internacional, ni más ni menos. Hemos visto la falta de Isco sobre Arroyo, otra falta lejana, pero otra falta que quiere aprovechar el Getafe con un balón directo hacia el área. Pedro León, el capitán hoy del Getafe, testarazo de Pepe. Ahí ha metido la pierna, Mitchell, golpea el balón, y Yarra Mendy, y no de cualquier manera, buscaba la velocidad de Di María, Benzema se lleva el balón, Di María, creo que habilitado, arranca hacia el área, el balón de Di María, a punto de marcar en su propia puerta el jugador del Getafe, perdona Cristiano, ha salvado a Escudero bajo palos. Vaya pase de Yarra Mendy, qué difícil, con qué intención le ha hecho, luego es verdad, que ha tenido continuidad por parte de sus compañeros, pero el primer pase de Yarra Mendy ha sido una barbaridad. Y muy buena la ocasión de Cristiano, lo que pasa es que había mucha gente ya metido del Getafe defendiendo ese balón. Nacho, doble oportunidad para el Real Madrid, doble ocasión, en ese contraataque lanzado por Yarra Mendy, al final lo de los tres pases son suficientes, va a ser verdad. Bueno, ya sabemos cómo es el fútbol, hay veces que no necesitas dar 20 pases, hay otras veces que sí, porque necesitas, porque los equipos te meten muy atrás, necesitas hacerles que corran detrás del balón, crear espacios, pero hay otras veces que no. Nacho, jugando con Yarra Mendy, el ex de la Real Sociedad de San Sebastián entregando la pelota a Isco, Isco con Cristiano, Cristiano se apoya en Sammy Kedira, el internacional germano, que progresa con el balón, sigue Kedira, abre en el último instante para Dani Carvajal, la pelota de Carvajal, Miguel Ángel Moyá, que mete unas manoplas muy discretas, pero que Moyá hoy lo podemos identificar a una larga distancia, montes y botas florescentes, tremendamente llamativos, balón tocado por parte de Miku, el escudero, Miku, va a quitar el balón de Di María, Miku que no ha podido jugar con Diego Castro, porque estaba en posición de fuera de juego, el Getafe está consiguiendo recuperar muy rápido el balón, abrió Mosquera a la derecha, Pedro León, de nuevo Mosquera, y perdió un poco el pie, resbaló levemente, lo justo para al final no controlar la pelota, Arroyo. Bueno, el Madrid una vez más, cuando ve que la presión no puede ser muy arriba, no tiene ningún problema en guardar, dos líneas de cuatro muy claras, un poquito más atrás. Se queda protestando Cristiano, la jugada continúa y hay gol, marca el Getafe, marca la fita, las protestas de Cristiano, se queda paralizado el Real Madrid, la acción continúa, le pega con la derecha la fita, rebota en un defensor blanco, y acaba dentro, se adelanta el Getafe, 0-1, el tanto de la fita. Bueno, tenía un poquito de suerte, pero es verdad que los jugadores no pueden mirar al árbitro, cuando creen que hay falta, hay que seguir, hay que seguir concentrado, y lo decíamos al principio, el Getafe tiene buenos jugadores, y van a aprovechar la mínima oportunidad. Le pega a Pepe, el disparo de la fita, pero le dan mucho sitio a la fita, al final, fíjate como tiene 3-4 metros de distancia con Pepe para chutar, le otorga el gol a la fita, porque entiendo que esa pelota iba entre los tres palos, aunque es evidente que la intervención de Pepe es lo que hace, que Diego López no tenga ninguna posibilidad, esa es la falta que protestaba Cristiano, le entiende que hay falta, se queda ahí protestado, y el equipo se queda congelado, se queda parado. Pero aunque él entienda que es falta, los demás no pueden quedarse quietos, y mirar al árbitro, tienen que seguir en el juego. Arrancó el partido Roberto Rodríguez, con dos ocasiones seguidas del Real Madrid, y la primera llegada clara del Getafe logra marcar. Sí, Carlos Ancelotti seguía el partido ya de pie, desde el borde del área técnica. Atención, Benzema en el área, Benzema que le deja el esférico Ángel Di María, roba la pelota. El Getafe a través de Alexis Ruano, perdió el balón la fita, pero consigue llegar a esa pelota Mico, aunque no termina de dominar el esférico. Disputa entre Mico, Ángel Di María y Yarramendi, se había metido también Diego Castro al final falta. Les comentaba que Carlos Ancelotti tampoco es que se ha sentido especialmente molesto por encajar este gol, yo creo que consciente de ese cúmulo de desafortunadas decisiones, tanto por parte de sus jugadores de pararse, como por el que el disparo golpease en el pie de Pepe. Sammy Kedira, de todas formas, con la sensación de que hoy casi desde el pitido, desde antes del pitido inicial, está sufriendo contratiempos. El Real Madrid, primero con la lesión de Gareth Bale, ahora con ese gol de la fita en el que es colaborador, involuntario Pepe, disparo de Isco, la pelota va a conseguir llevársela a Álvaro Arbeloa, le favoreció el rebote a Arbeloa, que no le queda otra que buscar atrás a un compañero, encontró a Nacho, Villarra-Mendi, Villarra-Kedira, problemas ahí para Sammy Kedira, metió la pierna a Mitchell, no hubo falta, Pepe volvía de fuera de juego, Cristiano que no persiguió el balón, pero ha indicado falta, Fernández-Borbalán sobre Pepe. Bueno, Getafe, Adolfo, dos líneas de cuatro muy claras y muy juntitas, apenas hay 10, 10 metros, 15 metros entre las dos, con los dos jugadores, como decíamos antes, en la parte de delante, la cita, y Miku intentando importunar esa salida del balón, sobre todo de Villarra-Mendi. Isco, Benzema, Arbeloa, de nuevo Isco, no controló, pero hay Kedira, le termina sacando de la toalladera, jugando la pelota con Arbeloa, Arbeloa mete para Kedira, habilitado Kedira, llega como extremo zurdo, centra con la pierna derecha, cabecea, intercepta ese balón, Lissandro, Villarra-Mendi, Villarra y Nacho, Nacho, Sami, Kedira, Kedira que se ha quedado en esa demarcación, después de la acción anterior, Arbeloa y Yarra, marcaba ahí, donde quería el balón, Ángel Di María, pero recula bien, y corta de cabeza, Lissandro, Arroyo, que suple a Valera, con un problema muscular, Saben, Betty Lassen y Valera, las bajas reseñables en el Getafe, encuentran Xavi Alonso, Marcelo, Varán, Casillas y Gareth Bale, las bajas en el Real Madrid, imprecisión de Nacho, lo quiere arreglar Pepe, y lo arregla, exhibición de velocidad, Nacho ha querido meter el interior, para darle un poquito de rosquita, no le ha salido bien, Ángel Di María, y le perseguía a Michel, Carvajal, Pepe, no está encontrando, una salida nítida de balón, el Real Madrid, el Getafe, que con ese gol, evidentemente, ahora se siente, se siente fuerte, se siente a gusto en el campo, estamos viendo como Di María, en alguna jugada, intenta bajar un poquito, para ayudar a los centrales, y a Yaramendi, a sacar ese primer balón, al que le veo más dinámico, es a Kevira, como siempre, no se tiene que quedar mucho, en la línea de Yaramendi, cuando tiene el balón, hay que intentar romper, ya lo ha hecho un par de veces, en estos primeros minutos. La incursión por ese costado derecho, el pase atrás, mal disparo, el que ha ejecutado, y se lamenta por ello, Pedro León, volvió a hacer daño, Miku cayendo ahora a la derecha, y el pase era, pues casi medio gol. Los dos ataques del Getafe, uno ha sido gol, y otro una buena ocasión, porque no ha impactado bien, el jugador del Getafe con el balón, era fácil, pero ha sido una clara ocasión. Vamos hablando de un hombre como Pedro León, que tiene un toque de balón, inmejorable. Protesta Ancelotti, protesta el jugador del Getafe, al final hay falta, sobre Ángel Lafita, el balón es para, el equipo del Luis García Plaza, casi 10 de partido, está ganando el Getafe, con el tanto de Lafita. La mano de Ilaramendi, que es un jugador que también ha crecido muchísimo, sobre todo en el último año, en la Real, yo creo que también un jugador mucho más maduro, mucho más físico, es un gran recuperador, controla muy bien el juego, pero es un gran recuperador, de balones, con un trabajo tremendo, durante los 90 minutos. Hoy ya arrancó más responsabilidad, descansa Modric, que había acumulado muchos partidos, en este arranque de competición, algo parecido le ocurre a Sergio Ramos, y en esa línea también estaba el descanso, que le otorgaba Ancelotti, a Isco, pero al final, la misión de Gareth Bale, obligado a su presencia, en el once inicial, ahí está Isco, Isco jugando con Cristiano Ronaldo, que tuvo una muy buena oportunidad, casi nada más arrancar el partido, intentó tirar el caño sobre Arroyo, saque de banda, Ancelotti no está del todo a gusto, y Luis García Plaza también, Roberto mostrando sus nervios. Sí, Luis García Plaza, de todas formas siguiendo el partido, como es habitual de pie, pero Carlos Ancelotti, es bastante más gesticulante, que en otras ocasiones. Le pegó mal a la pelota, Lisandro, el balón que salió muy abierto, Moyá, que no le queda otra al final, que golpear con el pie, porque la pelota había salido del área. Carvajal, ha sacado ya para Pepe, Nacho, replegado el Getafe, a gusto, porque el panorama es, bueno, estimulante para los azulones, están ganando, y están desarrollando su fútbol, sobre el campo, sobre el Bernabéu, de momento, sin complejos, y con las ideas muy claras, falta de Ángel Lafita, toca a Isco, Sammy Quedira, pelota para Arbeloa, hoy en el lateral izquierdo, Álvaro Arbeloa, a la derecha Carvajal, que va a ser el receptor, de ese esférico, que golpeó Isco, Carvajal, reclamaba el esférico, Di María, Di María, que se apoya en Villarramendi, de nuevo el fideo, Ángel Di María, buen recorte, cambio de ritmo, ya está ahí, la ayuda a Diego Castro, pero Di María logra sacar el pase, hacia Carvajal, que va muy largo, toca a Escudero, toca a Carvajal, saque de puerta. Bueno, estos partidos son los que, se le suelen atragantar, al Real Madrid, primero, porque no es la primera vez, que empieza perdiendo, en el Bernabéu, durante estas últimas temporadas, lo hemos visto muchas veces, luego los equipos, se le meten muy atrás, y a pesar de que el Getafe, digamos, no es el equipo, más agresivo del mundo, pero claro, son buenos jugadores, y cuando se juntan bien, las dos líneas del 4, y no dejan espacio entre líneas, para poder, recibir el balón, en los jugadores del Madrid, se les hace complicado. Y Yarra busca Cristiano, hasta el momento impecable, Lisandro muy atento, se ha ayudado del brazo, Isco, es lo que termina indicando, el colegiado almeriense, la mano de Isco, las alternativas, yo creo que, cuando hay este tipo de partido, con defensas, muy bien posicionadas, con un centro de campo, también, con mucha cercanía a la defensa, siempre hablamos que es Benzema, y, todavía no lo hemos visto, ¿no?, en este partido, Benzema, es un jugador, que tiene mucha capacidad, para jugar lejos del área, y crear, espacios, crear huecos, para sus compañeros, desestabilizar, sacar, a su marcador de zona, para que lo aproveche, Cristiano, y a mí me parece, que en estos momentos, necesita el Madrid, algo más de Benzema. Jugador Galo, que, apenas se ha rozado el balón, ahí tocó con inteligencia, Mico hacia la fita, aunque este terminó perdiendo la pelota, Nacho, le va a apretar la fita, lo resuelve Nacho, jugando con su portero, con Diego López, Diego López, ahí no se inquieta, Quedira, saca el balón jugado del Real Madrid, zancada poderosa de Quedira, que ha jugado con Cristiano, de primeras para Di María, en la derecha Benzema, Benzema, que ahora, tiene distintas opciones, porque no, Cristiano, que entró en el área, se va al suelo, con acierto, Alexi Rubano, no buscó la finta, no buscó el recorte, buscó el disparo, Cristiano. Buena salida de Quedira, no es lo que mejor hace, porque, es verdad que, cuando lleva mucho el balón, a veces se enreda un poco, pero claro, tiene potencia, y su salida, esa salida clara, desde atrás, pues ha generado al final, una ocasión del Madrid. Ángel Di María, es el lanzador del córner, Miguel Ángel Moyá, protesta de nuevo, Cristiano, se queda ahí, de rodillas en la hierba, del Bernabéu, quejándose, de una falta, Yerra Mendy, Carvajal, Carvajal, devolverá la pelota, Yerra Mendy, Yerra con Nacho, y Canterano Blanco, con Álvaro Arbeloa, Isco, Sami, que tira, el nuevo Nacho, Pepe, no lo ve claro, el Real Madrid, el orden de momento, del Getafe, es impecable, equipo muy bien estructurado, muy bien planteado, con ayudas permanentes, y le cuesta al Real Madrid, que la pelota se mueva, con fluidez, con ideas claras, Sami, que dirá, buscando ya el cuarto de hora, de esta primera parte, Carvajal, Carvajal, Yerra, Pepe, Pepe con Nacho, Di María, que ahora va, más hacia el lado izquierdo, centro de Di María, cabeceo Escudero, Diego Castro, toca ahí de primera, al Michel, pierde Miku, no hay nada, protestaban una posible acción, de juego peligroso, algunos futbolistas del Getafe, cuando metían la pierna, que tiene a Carvajal, Carvajal, ahí, llevó a jugarse, el tipo, en esa disputa, con Escudero, y ahora hemos visto a Di María, en la parte izquierda, también intentando, enredar un poco, intentando desestabilizar, ese medio campo, que ha montado, Luis García, con su Getafe, para sobre todo, sacar, hacer pensar, a los jugadores del medio campo, del Getafe, sacarles de zona, que tengan dudas, pero de momento, no lo están consiguiendo, el balón, lo tiene, el Madrid, como no podía ser, de otra manera, sobre todo, cuando va perdiendo, pero no, no acaba de, encontrar esos, esos espacios, y mucho menos por dentro, que es donde más gente, de Getafe. Isco con Benzema, Arbeloa le pide la pelota, juega Benzema, con Arbeloa, fuera de juego, está la acción invalidada, la protesta viene por, la caída de Arbeloa, pero, lo cierto es que el asistente, yo creo que ya había levantado, el banderín, una de las claves, es esta, entrar por fuera, si están fuera de juego, bien visto por el asistente, de Fernández Borbalán, hoy Aguilar Rodríguez, y Canelo Prieto, el cuarto colegiado, Luis Mario, Milla, Albendiz, saca Miguel Ángel Moya, salta la fita, con Quedira, y en el cuerpo a cuerpo, entre Lisandro y Benzema, pelotazo de Lisandro, otra vez, protestas de los jugadores del Real Madrid, que, creo que en ese sentido, no han aprendido de lo, de lo ocurrido en la jugada, el gol, yo creo que no se tienen que perder, en ese tipo de, de protestas, además queda todavía mucho partido, pueden pasar muchas cosas, lo que no, tienen que tener es, es ahora, prisa, Di María, Pepe, Sami Kedira, Isco deja pasar, balón hasta, los pies de Arbeloa, ahora sí Isco, el guanagueño, combinando con Quedira, Pepe, y si reciben facilidades, Pepe, para jugar finalmente con Isco, Arbeloa, en el área, está esperando el centro, Cristiano, no habrá centro, sino una jugada, entre Isco y Arbeloa, el balón levantado, por encima de la zaga, no va a llegar el lateral, saque de puerta, curioso que Arbeloa, que tiene menos tintes ofensivos, que Carvajal, esté profundizando más, está, siendo más activa, esa banda izquierda, del Real Madrid, que la derecha, hemos visto como Isco, le busca con la mirada, a Cristiano, pero claro, Cristiano, al estar jugando por dentro, a pesar de que hace movimientos, no, no ve Isco, las líneas claras, yo creo que si el partido, sigue así, no tardaremos mucho, empezar a verla, Cristiano, cae de banda izquierda, para intentar desde ahí, maniobrar, Arroba Benzema, le ha derribado Lissandro, le arrebató la pelota, Karim Benzema, Lissandro ya se veía desbordado, y terminó mandando al suelo, a Karim Benzema, falta que va a sacar el Real Madrid, cierto que, casi da la sensación, que lo pide el partido, ese cambio de posiciones, del que hablabas, pero de momento Angelotti, aguanta, Isco más a la izquierda, Cristiano, como, como punta, junto a Karim Benzema, pero León tiene que, situarse más atrás, como es evidente, para que pueda lanzar, la falta Ángel Di María, la pelota del argentino, el balón de Di María, Cristiano controla, Cristiano remata, Miguel Ángel, modla en boca, de gol Pepe, marca el Real Madrid, marca Pepe, si un futbolista, en una falta, si puede controlar, rematar, y que luego haya un rechace, algo no ha cuajado, en la zaga del Getafe, igual a los blancos, 1-1. Bueno, lo que no ha cuajado, es esta manera de defender, que tienen muchos equipos, que la inició Pepe Guardiola, hace unas temporadas, y que muchos, lo quieren hacer, con la defensa, muy adelantada, y ya no se marca, como antes, hombro con hombro, si te fijas, están unos detrás de otros, fíjate donde está, aquí Cristiano, está solo, su marcador detrás, tres jugadores delante de él, o sea, muy mal defendida, la falta por parte del Getafe. Miguel Ángel Boya, hace un paradón tremendo, ante el remate de Cristiano, un remate muy difícil, por otra parte, pero ya, poco puede hacer. El control de Cristiano, es dificilísimo, porque ese balón, viene con mucha rosca, y viene fuerte. Pepe, que había intervenido, en el 0-1, interviene también, de forma decisiva, Roberto, en el 1-1. Sí, los gestos, por parte del banquillo, del Real Madrid, parece como, consolarse un poco, por ese inicio de partido, como indicabais, incluso desde antes, que comenzase el encuentro, que parecía, ponérsele todo en contra, al equipo blanco. Nacho, le persigue Ángel Lafita, se para Nacho, saca el balón, apoyándose en, Villarra Méndez. Villarra, se lo replanteaba, fijando la mirada, en el lado derecho, para el final, girar, buscar el izquierdo, y ahí es donde, le ha derribado, Miku, falta sobre Villarra, al filo del minuto 20, el marcador igualado, el tanto de Pepe, que, ha equilibrado el partido, Cristiano e Isco, Cristiano ahí, intentando, buscar el regate, sobre Pedro León, falta, de Pedro León, sobre Cristiano Ronaldo, el dominio, el control, es del Real Madrid, del Getafe, que sin embargo, y ya lo hemos apuntado anteriormente, ha asomado un poco en ataque, cuando lo ha hecho, ha creado peligro, bueno, es la misma falta que antes, prácticamente, fíjate la disposición, de los jugadores del Getafe, y sus marcas, Luis García Plaza desesperado, en la banda, pues ahí están, tal y como decía, Rafael Corta, aparece un calco, el balón de Di María, Cristiano, pero el otro día, escuché un dicho, creo que es un dicho árabe, que si te engañan una vez, es culpa del que te engaña, pero si te engañan dos, es culpa tuya, creo que el Getafe, eso debería vigilarlo. Lo estamos diciendo, aquí la posición de Cristiano, era muy justa, porque creo que era, Michel, que estaba detrás de él, pero aún así, toman unos riesgos, para mí, exagerados, el Getafe, con ese tipo de, de manera de, de intentar defender esas faltas. Ha perdonado el Real Madrid, ha tenido ahí, Cristiano en sus botas, el segundo, casi en una acción, iba a decir casi idéntica, es que, está mucho en contra de las diferencias, es clavada, a la que generó el gol de Pepe, Ángel Di María, Isco, que acelera el ritmo, para intentar llegar al balón, no lo va a lograr, la pelota sale por la banda, va a sacar a Rollo, lateral diestro del Getafe, dispuesto ya para jugar, lo va a hacer hacia Miku, cabecea al venezolano, llega Diego Castro, se lleva el balón como puede, Pedro León, Carvajal, se puede meter en un lío ante Miku, lo va a arreglar, retrasando para Diego López, Diego López ahora, no ha precisado, porque Diego Castro se le echaba encima, no quiso exponer más de la cuenta, Diego López, escudero, buena la presión ahora del Madrid, Madrid, cuando tiene oportunidad, el primero que lanza, como siempre, es a Quedira, que es un poquito el que marca esa presión, en el campo contrario, en la mayoría de las veces, y aquí, aquí lo ha hecho, el balón ahí, Cristiano, luego, se rehizo para robarle la pelota a Mitchell, Carvajal, Quedira, están trabajando bien, los hombres de la medular del Getafe, Mosquera y Mitchell, muy físicos ambos, ejerciendo una buena presión, dicen que el juego del Real Madrid, bueno, pierde un poco de brillo, no sea tan rápido, es lo que toca hoy, ahí toca sala de máquinas, ¿no? Que se suele decir, y poco a poco irán sufriendo, porque se irán metiendo más atrás, el Getafe necesita, necesita esto, necesita empezar a robar, y también a contraatacar, pero fíjate en Madrid, ante la pérdida de balón, en vez de dar un paso atrás, lo que ha hecho ha sido dar un paso adelante, eso también te va, te va, digamos, vas cediendo ya no solo físicamente, sino mentalmente, ¿no? porque ves que quieres robar, quieres salir, pero no encuentras la manera, eso lo está haciendo bien el Madrid. Villarra, Quedira, Nacho, Villarra-Mendi con Sami Quedira, progresa, ahí Quedira, cae al suelo Isco, el balón de la fita para Diego Castro, buena pelota, Pedro León, Miku devolviendo hacia la banda, donde al final es Pedro León quien recibe, quiere llegar la fita, se anticipa Nacho, pero la fita logra llevarse el balón, hizo falta el cruce de un segundo defensor, que fue Arbeloa, al final la pelota no salió, lo había impedido, Ángel Di María, aunque en la segunda acción, interpreta el asistente, asistente, que el balón sí es para el Getafe, la línea estaba muy cerca, desajugada, nadie mejor que él para ver, qué es lo que ha pasado, aquí yo creo que no hay falta, porque Arbeloa, le mete el cuerpo para que le haga falta a Diego Castro, no pica a Diego Castro, no pica a Diego Castro, con lo cual, no es falta, y luego es posible que le haya podido hacerlo. Sobre Pedro León, bloqueándole, obstruyéndole, buena posición para el Getafe, un gran lanzador como Pedro León, cuatro hombres en el área, se desbarca, Lisandro, pero no le va a llegar el balón, no sé si es Pepe, los bloqueos cayó Pepe, Pepe que ha querido incorporarse, para ver cómo continuaba la jugada, pero vuelve a irse Roberto a la hierba, la jugada que acabó en fuera de juego. Sí, efectivamente, Pepe trató de exprimirse lo poquito que le quedase, después de haber decidido ese golpe, pero comprobó en el momento que ya fuesen a parar la jugada, que no era necesario, y ahora le está protestando al colegiado del golpe que ha recibido. Niku le mete el cuerpo, le mete el cuerpo y cae contra Mitchell. Y ahora en la banda, Carvajal recibiendo indicaciones, sobre todo para esta última jugada defensiva, y las siguientes. Esas famosas pantallas, Adolfo, que yo lo he dicho muchas veces, los árbitos tienen que pitar falta, es que las pantallas son faltas, son obstrucciones, no se pita casi nunca. Fuera del juego de Isco. Y además, Rafa, ahí hay pantallas y pantallas, donde vemos, en fuera del juego del jugador del Real Madrid, me refiero, hay veces que son bloqueos estables, podríamos decir, pero es que hay otra vez que el futbolista... Es como el balancesto, cuando te mueves es falta, pues esto es igual, los árbitos tienen que dar cuenta de que ahora hay mucha estrategia, de ese estilo. Muchas pantallas. Reciba atrás, Pedro León, para que intentara llevarse el balón, Miku, sin éxito, y ya Reynacho, Diego López. Getafe dentro de lo posible, tampoco quiere quedarse asfixiado en su propio terreno, y ahora plantea unas líneas un pelín más adelantadas, por lo menos en este momento puntual, Diego Castro, Scudero le roba la pelota a Di María, y a Quedira, y a Quedira, taconazo de Quedira, quería jugar de nuevo con Ángel Di María, y es Carlo Ancelotti, quien le da el balón a Carvajal. Va a jugar el lateral del Real Madrid con Di María. Lo derriba, lo derriba de una forma fea, Diego Castro, y Ángel Di María. Va a advertir el colegiado, creo que no va a haber amonestación, Roberto. No, no, a ver, tiene verdad que el golpe ha sido violento, pero Diego Castro ha ido directamente a pedirle disculpas a Di María, yo creo que reconociendo que se había expedido ahí, y en parte también para evitar la posible tarjeta. Probablemente innecesario. Sí, bueno, al final le quiere presionar, pero ha tenido susto que no le haya sacado tarjeta a María, el árbitro. Villarra. Arbajal. El cabezazo con toda la intención para Benzema, buscaba el lujo apoyándose en Cristiano, no fue el quien recibía, sino Di María. Isco, Villarra, Arbeloa solo en la banda, y de una ayuda a Arroyo. No lo va a encontrar, porque Sebastói para parar Arbeloa, centro de Di María, y el esférico que acabará en córner, tras tocar Michel. Mucha movilidad, mucho esfuerzo, como siempre, generoso Di María en todo, ayudando atrás, moviéndose mucho en esa línea de medios, que plantea Ancelotti, y yo creo que este gigante está muy bien. Es el dueño del partido, el Real Madrid, no del marcador, que sigue igualado a uno, ahí va el córner, mete el puño, Moyá había caído Pepe, amaga el disparo, Isco, le va a robar la pelota a Diego Castro, y ahí lo aprovecha Lafita, corre Lafita, va a perder, y se pasó de revoluciones, Ángel Lafita, era un uno contra todos, y todavía no tenía apoyos cercanos, Villarra. Lo que pasa es que también ya parece que le cuesta salir a los jugadores del mediocampo del Getafe, aquí le hemos visto, Lafita es un jugador muy rápido, con mucha zancada, pero aún así le veíamos que la aventura no tenía buena pinta. Villarra, hacia Ángel Di María, Di María que ahí busca ya los resquicios entre las líneas del Getafe, termina perdiendo el balón, Robo del Getafe que quiere plantear un contraataque que vuelve a ser muy espeso, en gran parte porque también el Real Madrid ha reaccionado en mediocampo, Carvajal, Cristiano habilitado, Benzema moviéndose hacia la frontal, sigue Cristiano, se para, bicicleta, recorte de Cristiano, toca el balón Alexis Ruano, insiste ahí el luso, Cristiano Ronaldo con Di María, puede buscar puerta, Miguel Ángel Moyá, no era fácil y quizá era más difícil todavía atajar. Balón típico de Di María, obviamente en el empeine busca siempre ahí esa rosca, pero Moyá estaba muy bien colocado, y además atrapa el balón con seguridad. Arroyo y Lafita, deja de tacón Lafita, muy vistoso, pero esta vez muy poco operativo, recuperó el Real Madrid. Di María, Di María que está apareciendo por todos los rincones del campo, Cristiano y Carvajal, se detobla bien en lateral, centro de Carvajal, Alexis Ruano, y el último en tocar ha sido Sergio Escudero, córner, para el equipo de Carlos Ancelotti. Levante Rafa Alcorta de mucho que estaba apareciendo Arbeloa, menos el carril derecho del Real Madrid, bueno, parece que solo está equilibrando el conjunto blanco en los últimos minutos. Di María, al segundo palo, el centro de Di María, el balón que ha veciado por Karim Benzema, de nuevo córner. Pero en defensa del Getafe no sabía ni de dónde le había venido el balón, se vio superado Escudero, y ahí había quedado en ese emparejamiento con Karim Benzema. Otro nuevo saque de esquina, salta Michel, el balón que cae en un terreno muy transitado con Pepe peleándolo, pues le acaba de poner el codo en la cara a Alexis Ruano a Pepe, y además Roberto va a ser amonestado. Con una tarjeta amarilla en esa falta peligrosa a favor del Real Madrid. Estas jugadas que las vemos muchísimas veces, y hay que sancionarlas, porque es verdad que es un balón muy alto, que los dos quieren saltar, pero fíjate como Alexis le mira a Pepe. Antes de saltar ya le está mirando a ver dónde va, y a mí me parece un codazo amarillo o naranja, diría yo. En esta jugada, Rafa, si llega a ver sangre, quizá Alexis no hubiera seguido en el partido. Es posible. Es posible. El árbitro no puede apreciar lo que hemos apreciado nosotros, que la ha mirado antes. Es decir, que Alexis ya sabía lo que iba a hacer. Falta muy peligrosa. Una buena posición para Cristiano Ronaldo. Bueno, se había hablado, entre otras, muchas cosas, si hoy Bale jugaba del reparto de las acciones de estrategia, ¿no? Bueno, no vamos a ver si hay reparto o no. Bueno, también decía Ancelotti que Di María es un buen lanzador de falta. Vamos a ver. Con una cero trabaza, y ahí está Ángel Di María cerca de la pelota. Colocando la barrera. Fernández Borbalán, antes hemos visto jugadores del Real Madrid bebiendo en la banda. Hace mucho calor en Madrid. Es un factor también a tener en cuenta en el desgaste, en el partido de hoy. Sigue el lío en la barrera, hay dos jugadores del Real Madrid metidos ahí, algunas cargas. Cristiano, se agacharon los dos jugadores blancos. Hay mano, penalti. Le ha dado a Michel. Mano que comete el jugador del Getafe, saca el codo para protegerse. Michel que se queda con los brazos en jarra, pero lo cierto es que ha parecido muy claro, salvo que la repetición diga otra cosa. Ahí lo ven. Claro, es lo que dice Michel, claro, él salta un poco a protegerse, pero evidentemente le pega en el brazo. Bueno, pues mala suerte para el Getafe, la verdad. Mala suerte. Estas cosas pasan muchas veces, siempre nos pasan a los mismos, ¿no? Cuando juega sobre todo en estadios contra grandes equipos, pero es así. Es así, creo que ha estado bien visto por parte del árbitro. Pero quizá haciendo un poco de fútbol ficción, Rafa, la falta de Alexis Ruano que era evitable, al final ha desembocado en este penalti a favor del Real Madrid. Un penalti que no omite ningún tipo de duda y que va a lanzar Cristiano Ronaldo. Minuto 32. Cristiano que sigue, que quiere seguir incrementando estadísticas, que quiere seguir ese camino casi legendario en el Real Madrid. Dispara y marca. Gol del Real Madrid en el 32. De juego de penalti. Nota Cristiano. Dos, uno. Qué buen golpeo, ¿eh? Qué bien lo ha visto Moyá. Qué bien se ha tirado, pero qué golpeo más difícil es ahí abajo. Siempre parece que para un diestro es más natural tirar al otro lado. Hay que tener mucha calidad para hacer ese golpeo abajo, tocado. Yo creo que ha pegado en el lateral de la red, ¿eh? Eso es complicado. Cristiano que busca algún punto concreto de la grada para hacer ese gesto, esa dedicatoria y el Real Madrid, Roberto, que le da la vuelta al partido. Antes de llegar al descanso hay un Cristiano Ronaldo, estabais comentando que batía récords. Sigue quedando en el aire un gol que marcó, que se le dieron a Pepe, que le golpearon la espalda. El caso es que, bueno, si ese gol no es de Pepe y es de Cristiano, se pone con 208 goles, los mismos que Hugo Sánchez, quinto máximo goleador de la historia del Real Madrid. El caso es que con 70 y tantos partidos menos, ¿eh? Sí, sí, el porcentaje es la diferencia abismal. Cifras estratosféricas. La cita se llevó un golpe en un lance ahí con Illarramendi. La acción ha continuado. Di María recibió de Isco. Di María metiendo para Cristiano. Cristiano que quiere llegar. La aceleración de Cristiano le comía terreno a Alexis. Pero llegó a tiempo finalmente el central azulón. Estos son los momentos donde el Getafe no se puede descoser. Porque si se desmelena el Madrid es cuando van a tener problemas de verdad. Hasta ahora yo creo que han planteado bien el partido y tienen que aguantar estos momentos. Sigue agregando corners a su estadística el Real Madrid. Benzema pisando la frontal del área pequeña. En el segundo palo se mete Kedira. La pelota que va dirigida a Pepe. Cabece alto. El portugués se le marchó. El testarazo a Pepe. Llegó bien a la pelota ahí. El central del Real Madrid. Muchas veces que está claudicando ante el Real Madrid. Aunque como vemos, grito también de los hombres del Getafe. No llega Isco. Cabeceó Mitchell. Pelota para Diego Castro. Diego Castro. Escudero que estuvo entre controlar, jugar, disparar. Cuando tantas ideas están en la cabeza de un futbolista. Es muy raro que algo salga bien. Va a sacar Escudero. El getafe ahora se ha sentado en terreno del Real Madrid. Ya hemos visto que el Real Madrid a la contra puede intimidar en cualquier momento. Impulso a Escudero. Larguísimo el balón del lateral. Tan largo que llega a mano del portero de Diego López. Elige sacar el largo. Buscando a Cristiano. Pero Benzema en desventaja ante Alexis Ruano. Además está atento Miguel Ángel Moya. Escudero. El balón escudero aún así. La pelota es muy buena para Mico. Que ya ha visto adelantado a Diego López. Mico en el área. Y va a robar el balón. Alvaro Arbeloa entre. El trabajo de Pepe y Nacho. Perdón, Marbeloa. Considieron desbaratar ahí la opción de Mico. Muy bien Nacho. Es un jugador que tiene los conceptos defensivos muy metidos. Los controla muy bien. Y aquí lo ha demostrado. Ha leído perfectamente cómo le habían buscado a la espalda a Pepe. Y es el otro central que siempre tiene que ayudar. Creo que el caño de Di María ahora la fita habrá sido casualidad. Yo veo que buscan a esas frivolités en esa zona del campo. Quedira. Quedira y Arramendi. Carvajal. Con la pelota abominada. Adelanta un poco el balón para buscar la explosividad. Ante Scudero el balón de Carvajal. Perdona Benzema. Miguel Ángel. Bueno ya mete la mano. Y evita que el balón que entraba llorando supere la línea de gol. Insiste Cristiano. De Beloa. Centro de Álvaro Arbeloa. Benzema control. Baja con el musgo. Quiere resarcirse. No le deja. Ni mucho menos Scudero. Y esto acaba con un disparo alto de Ángel Di María. Bueno hay que resaltar la gran jugada de Carvajal. Que tenía pocos apoyos en esa banda. Se ha decidido jugársela el solo muy bien. Luego era muy difícil el toque de Benzema. En algún momento el delantero puede prever que llegue ese error por delante. Pero tiene mala suerte Benzema con estas jugadas. Porque ya es como que hay ese pequeño murmullo. Como diciendo. Parece que le falta algo al final. Pero es que ha tenido mala suerte la verdad. Lo que ocurre en Alfa es que si le ocurre a otro futbolista ese murmullo no se desata en la grava. Y en el caso de Benzema. Sí. Barbeloa y Yarra Mendy. Yarra buscando a Cristiano. No es imposible llegar a esa pelota. Y fue muy obediente Yarra. Cristiano le pidió el balón a esa demarcación. Pero las posibilidades de éxito eran muy reducidas. Escudero jugando el balón con Mosquera. Michel. Michel hacia Sergio Escudero. La fita. Escudero. Nico hacia la fita. Nico que está haciendo las cosas con mucha inteligencia. El mojito de Carvajal le ha derribado a Carvajal. Falta clara. Falta clara. Y además. Castigada con cartulina. Ha llegado tarde. Una buena jugada por cierto. Es importante para la GCC de Mosquera. Tenga un poquito más el balón. El Michel. Mucho más defensivo. Y Mosquera es un jugador que tiene calidad. Que viene por cierto de la cantera de Real Madrid. Y aquí lo hemos visto. Que es un equipo que juega bien. Que tiene buenos jugadores con calidad. La pared que ha hecho Micu es fantástica. La potencia de la fita. El problema es que estos son los momentos donde los equipos cuando están en el Bernabéu creen que empiezan a pisar campo contrario. Y es porque al final Madrid te deja hacerlo para buscarte luego las cosquillas con el contraataque. Justo antes de esta jugada ha puesto Luz García a plaza a calentar a Roberto Lago. Al lateral el ex del Celta. La acción de la falta se deja ir. Carvajal termina derribando y arrastrando con él Ángel la fita. Sigue siendo atendido ahí en la línea de fondo. Pedro León. Despeja de cabeza Cristiano. Toca Isco. El balón es para Diego Castro. El Getafe con uno menos. Estamos en el minuto 43. Penuta para que intente llegar a ella Diego Castro. Se cruza y manda el balón a córner. Nacho. Otra vez Nacho. Muy atento. Antes ayudando a Pepe. Ahora ayudando a su lateral. Arbeloa. Me gusta a la fita recuperarse. Es la rodilla izquierda. Lo que al final ha sufrido más daño. Le está diciendo que espere. Si queda minuto y medio para que termine la primera parte. Probablemente espere a ver como evolucione durante el descanso. Se va a lanzar el córner. Pedro León busca. Alisandro dejó pasar. Carvajal. El balón sale por la banda y es el momento que aprovecha la fita para volver. Una fita que ni mucho menos está al 100%. Habrá que verle cuando entre en contacto con la pelota. Habrán querido esperar al descanso. Lo que pueden hacer por recuperar mejor esa rodilla. Alexis. Balón hacia Miguel Ángel Moya. Alexis Ruano. Escudero. No es cierta. Ese balón hacia Diego Castro. Diego Castro que le decía ahora que buscan apoyos en el centro. Que por ahí era muy difícil. Nacho. Se va a añadir un minuto a esta primera parte. Gracias Roberto. Lo vemos hasta el minuto 46. La fita no puede Adolfo. Es que yo creo que el problema no ha sido de golpe. No me ha parecido que el golpe fuera violento. Sino la más de estabilidad de la rodilla. Es la rodilla la que cede. Y la fita que no puede dar más de sí. Que no puede continuar. Me ha dado esa sensación de que no era golpe. Está Sarabia calentando y ya recibiendo indicaciones por parte de Luis García Plaza. Yo creo que le pedirá que entre aunque no haya terminado de calentar ni mucho menos. Y al final se añade un minuto más debido a este parón. Justo antes de que sacasen la tablilla. Es cuando se ha ido la fita al césped y el colegiado decidió añadir un minuto más al primero que tenía previsto. Y el Getafe que introducirá el cambio. Entrará un producto de la cantera del Real Madrid. Sarabia. Sí, la verdad es que la proximidad y la buena relación entre ambos clubes ha llevado a que haya habido ese movimiento. A veces bidireccional, ¿no? No siempre con... Y aquí vemos la jugada, Adolfo. El golpe no parece un impacto muy violento. Pero sí lo recibe toda la rodilla, ¿no? Y pierde. Pero es al caer. Yo creo que es al caer. A mí el golpe no me parece que sea en la rodilla, desde luego. Creo que al caer... No el golpe en sí, sino que cede, ¿no? Es... Bueno, ahí vemos cómo se están haciendo también explicaciones sobre la marcha. Se va retirando la fita. Entra en el campo, Roberto, como anunciaba Pablo Sarabia. Sí, entra para este final de la primera parte. Luis García Plaza decía que se cambiase, que directamente saliese, que ya terminaría de calentar durante el tiempo de descanso. Y, por cierto, recibido con aplausos por parte del Bernabé. Es un buen jugador, Sarabia. El año pasado ya participó bastante. Hemos visto también en categorías inferiores. Un jugador muy dinámico. Con mucha calidad técnica, desde luego. Menos profundo que la cita, ¿no? Que es el típico jugador de zancada amplia que va a los espacios. Sarabia es al revés. No creo que vaya mucho a los espacios. Él va a acercarse a recibir el balón y desde ahí inicia el jugado. Edina con Illarra, Mendy. Illarra hacia Benzema. Fuera de juego de Karim Benzema. Sarabia que se encuentra con el partido de una forma extraña. En este último segundo de la primera parte. Tiene que terminar su calentamiento en el tiempo de descanso. Un descanso que ya está muy próximo. Casi cumplidos los dos minutos. Justo ahora pinta el colegiado. Acaba la primera mitad en el Bernabéu. Real Madrid 2, Getafe 1. Se retiran los futbolistas. Una primera parte de... Debo decir extraña. Que ya no sea la palabra, pero... Si ha habido...